Bien, entonces ya, muy buenas tardes y bienvenidos a todos para el coloquio semanal del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca. Nuestro invitado hoy es el doctor Alexander Schaum de la Universidad de Kiel en Alemania. Y déjeme decir algunas pocas palabras sobre la vitae del doctor Schaum. Él hizo su maestría en la Universidad de Stuttgart en Alemania y después su doctorado en la UNAM en 2006. De 2009 a 2010 fue postdoc en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y de 2010 a 2011 en el Departamento de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana. De 2011 a 2014 fui investigador asociado en esta universidad y desde 2014 trabaja en la Universidad de Kiel en Alemania. Sus investigaciones actuales se enfocan en el monitoreo y control de sistemas no lineales para aplicaciones en el control de procesos, redes y sistemas estopásticos. Alexandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y visitarnos hoy, por lo menos virtualmente. Si hubieras encantado en persona, pero muchas gracias por trabajar en la noche. Creo que ya son las 8 de la noche en Alemania y esperamos a tu conferencia. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias por la invitación nuevamente también. Y bueno, yo vengo de un área más bien de ingeniería. Trabajo en el área de ingeniería y control. Así que espero que al igual pues encontramos una base común, pero estoy bastante seguro. Lo que quiero hablar hoy un poquito es de lo que hemos estado trabajando con colegas en los últimos años acerca del problema de monitorear y controlar sistemas complejos. Y sistemas complejos, pues si uno mira, pues típicamente se conforman de varias partes, como por ejemplo en un cerebro humano, que hay muchos neuronas que se interconectan a través de sinapsis y de otros canales y empiezan a ver fenómenos no locales como sincronización a través de diferentes partes de este sistema. Y pues hay muchos fenómenos interesantes que son de alguna forma emergentes debido a la interacción de estos componentes, típicamente también no lineales. En base a todo lo que sabemos que puede hacer el cerebro, pues por supuesto que hay un interés de mapearlo de alguna forma, hacerlo pues con sistemas técnicos que funcionan de manera similar. Y de ahí pues tratamos de entender un poquito cómo funcionan las cosas aquí para diseñar sistemas electrónicos que podrían tener ciertas propiedades similares. Por otro lado, cuando uno piensa en sistemas así en redes, también pues por supuesto ya hablamos un poquito de COVID a la entrada. Si uno mira procesos de propagación en redes, como por ejemplo propagación de virus, entonces como que hay ciertas cosas que son similares a cuanto hay que hay muchos componentes que se interactúan de una manera no trivial, dinámica probablemente también, y pues se pueden estudiar estos procesos en principio con ciertos métodos similares a los otros procesos antes mencionados. Por ejemplo, también pues la formación de ciertos patrones entre animales, eso también pues son efectos emergentes debido a la interacción de varios agentes, digamos, de una manera no local. Pero también se pueden ir a sistemas técnicos y acá pues por ejemplo hay un sincrotrón, un acelerador de partículas donde también pues hay muchos componentes desde el sistema de enfriamiento de los imanes para el sistema de control de radiofrecuencia de los imanes también y de las diferentes estaciones para las cuales, por ejemplo, acá se usa este ejemplo del DECI, donde generan a través de los eléctronos que se aceleran rayos X para analizar ciertos componentes. Entonces también aquí pues desde los mismos, el mismo rayo de eléctronos hasta todas las partes eléctricas y de control de procesos de enfriamiento también involucrados, pues eso por supuesto es un sistema complejo, también asociado pues los diferentes campos electromagnéticos que se podrían describir a través de ecuaciones en derivadas parciales y ver su dinámica y cómo interactúan con las partículas, etc. Podemos ir a una escala también un poco más pequeña que por ejemplo este enjambre, creo que se llama, de pájaros, que son células, en este caso son levaduras que se dividen y podemos ver cómo es el proceso dentro de la célula, cómo es el proceso de consorcio de células que realmente actúan con su entorno, sacando el substrato para crecer y a una escala mucho más grande cuando estos son procesos bioquímicos, microscópicos, pues uno puede ver por ejemplo plantas de la ingeniería química como una columna de destilación donde también pues a muy diferentes escalas de espacio y de tiempo pues hay procesos dinámicos, complejos, involucrados. Esto aquí es un ejemplo de un catalizador como en el auto más o menos, donde también pues pasa un gas, un fluido y en la superficie del catalizador pues se genera una cierta reacción química para pues mitigar un poquito los efectos de las sustancias que entran a través de la combustión. Eso también pues se podría describir de diferentes maneras, en principio a través de ecuaciones en derivadas parciales, no lineales, con una red de reacciones químicas. Procesos de pues transporte de calor también en geometrías más complejas. Cuando uno lo discretiza, por ejemplo, mediante elementos finitos, también llega pues a sistemas muy grandes que comparten con todo lo de arriba esta estructura de que se pueden representar como sistemas dinámicos en una red. Así que lo que vamos a enfocar un poquito son clases de sistemas que se escriben a través de, por ejemplo, ecuaciones derivadas, ¿cómo se llama? Ordinarias, acoplados a través de una red que se puede describir a través de un grafo. El grafo tiene una matriz de adyacencia con elementos A y J, ¿no? Entonces, eso nos dice quién interactúa con quién y de qué manera pueden ser interacciones no lineales de componentes no lineales. Muchas veces no lo podemos diferenciar así tan simplemente sumando aquí todos los efectos de los vecinos y no lo tenemos que contar todo en una gran ecuación. Así que lo podríamos describir también de manera más general de esta forma. Si son sistemas discretos o lo hemos representado con modelos discretos en el tiempo, pues también podríamos de la misma forma escribir ecuaciones no lineales en tiempo discreto. Si son ecuaciones en derivadas parciales, también podemos considerarlo conectados a través de grafos. Vamos a ver un poquito de ejemplos de estos diferentes tipos de sistemas en lo que sigue. Y el foco va a ser en cómo podemos utilizar estos modelos y el modelado desde un punto de vista físico, mecanista, digamos, con los datos que tenemos, cómo combinamos los datos y los modelos para sacar de ahí de alguna forma óptima, en cierta manera, sistemas para monitoreo de estos sistemas y para controlarlos, cómo podemos utilizar la topología del grafo que los interconecta para controlar ciertas propiedades dinámicas, cómo podemos usar los datos para reducir el tamaño de los modelos para aplicaciones en tiempo real. Y eso para muchos procesos de los que hemos visto, esto es algo muy importante, que realmente pasa en tiempo real, que no podemos hacer simulaciones que tardan días. Y vamos a hablar un poquito de efectos estocásticos en este tipo de sistemas. Espero tener tiempo para todo eso, pero eso sería el programa. Empezamos con procesos en redes complejas. De aquí vamos a algo que estamos trabajando en sistemas neuromórficos. Vamos a sistemas que se describen en derivadas parciales y aplicaciones en ingeniería de procesos y hablar un poquito de sistemas estocásticos. Entonces empezamos con los sistemas en redes. Entonces muchas veces cuando uno considera redes de sistemas dinámicos, lo que pasa es que no se conoce completamente bien muchas veces la topología de interacción. Entonces podemos considerar que hay ciertos elementos de interacción que los conocemos bien y otros que simplemente desconocemos. Y puede haber de afuera ciertas entradas exógenas que no los conocimos tampoco. O sea, en la ingeniería típicamente los llamamos perturbaciones que vienen de afuera a nuestro sistema. Y queremos ver aquí el problema que estamos analizando es cómo podríamos saber qué está pasando en este sistema en el sentido de tener un monitoreo en tiempo real de un sistema así. Si no podemos medir todos los diferentes elementos, si no podemos solamente poner unos sensores en algunos de estos nodos de esta red, dónde los tendríamos que poner y cuál sería el mínimo de sensores que tenemos que utilizar para reconstruir todo lo que pasa dentro de esta red. Y para formalizarlo un poquito, consideramos que cada nodo cumpla esta ecuación ordinaria, en derivadas ordinarias, donde vemos aquí pues una parte que se conoce bien y aquí una parte, digamos, que está desconocida. O sea, estos nui son aquí al final son entradas desconocidas que aquí están en este esquema representadas por estas flechas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ponemos, en cuáles nodos ponemos nuestros sensores? O sea, todo lo que son mediciones en lo que sigue voy a llamarlo Y, que es como un estándar en ingeniería. El estado de cada nudo lo llamamos X, que es un escalar en este caso, y lo que podemos medir, lo que nos daría el sensor, lo que llamamos Y. Entonces, YK, consideramos que medimos el estado X de los nodos SK. Entonces, lo que nos ayuda en esto es el siguiente concepto que se llama detectabilidad. Y la detectabilidad, una forma especial, es una detectabilidad fuerte en el estado. Lo que quiero decir es, si tenemos nuestros sistemas, consideramos que tenemos dos redes iguales, y la red de verdad y una red que tenemos como modelo digital, un digital twin lo llaman en inglés a veces. O sea, tenemos un modelo, digamos, de simulación que cobra nuestra computadora y está la red verdadera, y queremos ahora utilizar el modelo de nuestra computadora para saber qué pasa en el sistema real. Por lo tanto, pudo pasar que en cuanto a lo que son los señales de los sensores, pues nuestra computadora predice exactamente lo mismo de lo que medimos en el sistema. Y ahí uno podría decir, bueno, entonces es lo mismo que pasa en nuestra computadora que en el sistema de verdad. Pero no necesariamente es el caso, ¿no? O sea, porque como no medimos todo, sino solamente una parte de lo que son los estados del sistema se pueden medir, pues puede pasar que estos podrían ser iguales. O sea, digamos, esto es lo que se mide en la verdad, y esto es lo que nos dice nuestra computadora que deberíamos medir. En este caso, estas dos trayectorias, digamos, de este sistema, los llamaríamos indistinguibles. Y vamos a decir que este sistema es detectable si la diferencia entre las dos trayectorias converge a cero. O sea, consideramos aquí por el momento que nuestro modelo en la computadora es perfecta, pero podría pasar en principio que no predice exactamente el mismo estado que la red verdadera, porque no medimos en todos los estados. Solamente medimos algunos modos, ¿no? Entonces, bueno, uno puede hacer un análisis de bajo cuáles condiciones esta convergencia se va a dar de que, pues, a lo menos lo que predice nuestra computadora, con el tiempo vaya a converger de verdad a lo que pasa en el sistema. Si no podemos medirlo y reconstruirlo instantáneamente, pues, a lo menos queremos que con el tiempo, pues, la diferencia se haga chiquita y con el tiempo yendo a infinito se haga cero. Entonces, bueno, no quiero entrar aquí a todos los detalles técnicos y matemáticos. Más que nada quiero explicar un poco la idea atrás de eso. O sea, lo que se puede ver es que una condición necesaria para que podamos realmente reconstruir en nuestra computadora lo que pasa en el sistema real es que pongamos sensores en los nodos de esta red donde entran estas perturbaciones, estas entradas exógenas desconocidas. Si no ponemos los sensores ahí, no tenemos chance, básicamente, para obtener esta propiedad, digamos, ¿no? O sea, tenemos que poner sensores en estos dos nodos en este caso. Entonces, además, como que se puede ver que para que esta diferencia entre lo que pasa en la computadora y lo que pasa en el sistema real converja a cero, pues, se necesita que... Necesita que los valores propios de la matriz de adyacencia en relación a los parámetros del sistema, pues, tengan una cierta relación, que eso nos da un cierto umbral para lo que es permitido, al final de cuentas, que la matriz de adyacencia tenga como un valor propio máximo. Entonces, eso nos da una condición que nos dice, pues, si podemos analizar cómo influimos este valor propio, digamos, de una matriz de adyacencia a través de poner sensores. El tema es que los sensores que medimos, pues, básicamente, ahí ya sabemos qué pasa. Por lo tanto, los podríamos sacar de la matriz de adyacencia. Eso nos lleva a una matriz de adyacencia reducida, donde solamente aparecen los nodos que no los estamos midiendo. Y esta matriz de adyacencia, entonces, la cambiamos a medida que vamos poniendo sensores. Y eso nos ayuda, entonces, a elegir dónde poner los sensores. Al final de cuentas, podemos proponer lo que se llama un observador para el sistema. O sea, en la ingeniería de control, un observador es un sistema que corre en nuestra computadora. Al final de cuentas, si uno lo ve desde el punto de vista de aplicación, esto corre en nuestra computadora y nos predice lo que pasa en el sistema. O sea, es nuestro sistema de monitoreo, para decirlo así, nuestro gemelo digital. Y aquí, pues, ponemos como estimado de lo que pasa en el sistema real, lo que medimos en los nodos de donde pusimos los sensores. Y en los otros nodos, simplemente lo dejamos cubrir con el modelo y la parte desconocida, pues, no, la parte desconocida no influye más porque la estamos cubriendo a través de los nodos que medimos. O sea, sustituimos la medición como estimado para los nodos medidos y entonces tenemos aquí la influencia conocida hacia los otros nodos. Y con el resultado acá, desde el punto de vista de la matriz de adyacencia reducida, pues, podemos analizar los valores propios de la matriz y preguntarnos cómo ponemos los nodos para obtener una matriz de adyacencia restante que cumple esta condición. Y lo interesante es que esta condición del valor propio, pues, a través del criterio de que escurren, por ejemplo, se puede asociar con algo que es muy simple para analizar en un grafo y eso es el grado del nodo. El grado del nodo es un concepto que, perdón, voy a regresar, que nos dice cuántas aristas entran a este nodo. Por ejemplo, este nodo tiene un grado tres porque entran tres aristas a este nodo, ¿no? Este nodo tiene un grado uno porque entra uno. Los dos desconocidos no los contamos. Entonces, nos dice, podemos saber qué son los límites o unas cotas superiores para los valores propios de la matriz de adyacencia a través de analizar los grados de los sensores. Y esto nos lleva a un criterio que podemos decir si un nodo tiene un grado mayor a este número que podemos calcular a través de ciertas características de las funciones en la dinámica del sistema, pues entonces tenemos que poner un sensor ahí también. O sea, de alguna forma nos asegura entonces si ponemos sensores en los nodos que están sujetos a perturbaciones exógenas y en los nodos que tienen demasiados vecinos, pues ya somos capaces de reconstruir todo lo que pasa en esta red sin tener que medir en todos los nodos. Entonces acá, para ilustrarlo un poquito cómo esto puede funcionar, tomamos un sistema que representa un proceso de difusión de virus en una red. Es un proceso en un sistema relativamente simple porque totalmente consideramos que hay dos estados para cada agente en nuestra red, para cada persona. o está sano o está infectado. Si está infectado, pues puede afectar a otros y si está sano, pues hay una cierta probabilidad de que se quede sano, que la llamamos ETA y una probabilidad de que se contagie que es uno menos ETA. Resulta que esta probabilidad de contagio, pues al final de cuentas se puede describir de esta manera, que pues es la probabilidad, digamos, uno menos la probabilidad de que no me vaya a contagiar al final de cuentas. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos este modelo y nada más hacemos una simulación sin considerar las mediciones, o sea, los datos que tendríamos a través de nuestros sensores? Simplemente tenemos nuestra copia del modelo perfecto, sabemos exactamente lo que pasa en el sistema, menos estas conexiones desconocidas y las perturbaciones. Hacemos una simulación, entonces vemos que el error que está dibujado acá, pues no se va a cero, sino que como que para cada uno de los nodos, pues obtenemos un error que no cero. Algunos van a cero, pero la mayoría no va a cero. Si vemos el promedio entre todos los estados, entonces vemos también que pues el promedio también van a valores diferentes. Si ahora utilizamos este criterio que hemos visto, pues logramos que el error pues converge a cero y el promedio también con el resultado. O sea, podemos con este criterio entonces asegurar que en este ejemplo seríamos capaces con estos pocos sensores que hemos puesto en los lugares correctos estimar todo lo que pasa en la red. Quiero repetir que consideramos aquí que conocemos perfectamente bien cómo funciona la red. O sea, tenemos un modelo perfecto como suposición de lo que pasa en los nodos. Nada más que hay conexiones desconocidas y las perturbaciones desconocidas. Ahora sí, vamos a un sistema un poco más complicado como la distribución del virus de COVID. Se puede hacer algo parecido. Hay claro ciertas limitaciones y ciertos problemas digamos que se tienen que enfrentar. Uno de estos es que el proceso pues habría que considerarlo un poco más extenso. con el doctor Roberto Bernal Jaques que también vive en Cranavaca a la vuelta digamos y hemos hecho un modelo y con Luis Alarcón de la UAM Guajimalpa bueno el doctor Bernal también está en la UAM Guajimalpa es este diagrama de estados digamos para el COVID que un poco representa ya un diagrama de estados un poco más complejo o sea un agente o sea una persona puede estar sana o puede haberse contagiado en un estado digamos de incubación de ahí puede pasar a un estado donde está enfermo si presenta síntomas pues va a cuarentena de cuarentena puede llegar al hospital o de los síntomas puede ir directo al hospital al otro lado puede pasar que sea asintomático y pues no se percibe que se contagió y simplemente se recupera puede pasar que bueno presente síntomas y se queda mejor en casa o sabe que ha tenido contacto con alguien que se contagió y se queda en cuarentena o que le hacen un test y se va a cuarentena los de cuarentena se recuperan los del hospital también o bueno pueden fallecer también entonces estos digamos se pueden considerar más estados y más interconexiones pero nosotros dijimos bueno qué queremos hacer tenemos muchas bases de datos de dónde se pueden sacar mucha información de los países donde había cuántos casos nuevos confirmados cuánta gente está en el hospital cuánta gente falleció debido a un contagio con el virus y cuánta gente se recuperó o sea hay muchas bases de datos que tienen estimados al menos de los números recuperados el tema es que estos recuperados no cuentan estos recuperados y la idea es sobre un tiempo corto si alguien acaba de tener el virus pues por momento no se va a volver a contagiar o sea lo vemos en una escala de tiempo donde podemos considerar que no haya recontagios entonces con esto podemos más o menos escribir lo que pasa en este proceso de contagio y particularmente para nosotros fue interesante tener un modelo donde aparecen explícitamente los asintomáticos y ver si podemos utilizar estas ideas que les presenté antes de decir bueno no podemos medir todo pero podríamos tener un modelo que nos permite bueno estimar lo que pasa en los componentes no medidos o sea aquí ahora si consideramos esto en una red entonces cada agente o sea cada persona tendría básicamente estos nueve estados donde se podría estar en el momento y puede pasar con una cierta probabilidad de un estado al otro si lo modelamos a través de un sistema en tiempo descrito considerado una cadena de Markov o sea que solamente en el tiempo T más 1 pues depende de lo que está en el tiempo T no depende del historial anterior pues esto es el sistema que obtenemos donde pues otra vez aparece aquí digamos una no linealidad que la llamamos ETA que depende de los estados pues la resumimos aquí en este lugar de que para escribimos nada más la dependencia en el tiempo o sea efectivamente esta ETA es la que nos representa toda esta interacción con los otros vecinos o con gente que tuvimos contacto en esta red ahora cómo podemos ahora relacionar este modelo con los datos que se tienen en estas bases de datos o sea los pasos de datos nos dan por ejemplo cuánta gente está confirmada en un país en un cierto día o sea sabemos al tiempo T cuánta gente se reportó confirmada podemos mirar en una otra base digamos de datos cuánta gente vive en este país podemos también ver cuánta gente se recuperó según esta base de datos podemos ver cuánta gente falleció según esta base de datos hemos usado la base de datos de la universidad de John Hopkins que se encuentra en esta liga en internet ahora estas son en cierta forma frecuencias de estadísticas o sea como que nos dice nos da una probabilidad de que tenemos N0 bolas entonces agarramos una con cuál probabilidad vamos a agarrar justamente la bola con la letra C o sea justamente vamos a sacar un individuo que es contagiado así podemos interpretar digamos estas razones aquí como probabilidades al otro lado debido a nuestro modelo sabemos que el número de confirmados pues va a ser una mezcla de todos estos aquí hay confirmados que están en casa en cuarentena hay confirmados en el hospital hay confirmados que fallecieron y confirmados que ya se recuperaron porque esta base de datos pues nada más tiene es un número cumulativo no descuenta a los que ya se recuperaron por eso son estas curvas que van subiendo todo el tiempo porque cada vez que hay un nuevo confirmado pues se suman así que podemos decir que nuestro modelo el número de confirmados pues son los de cuarentena que están en el hospital que se recuperaron y se sabe que se recuperaron y los que fallecieron y con eso de hecho pues podemos sacar de alguna forma otro dato porque tenemos el NCR1 y el D aquí así que podemos sacar de aquí el número de los que están en cuarentena y los que están en el hospital eso lo utilizamos entonces como una cuarta medición o sea como dije antes la Y lo siguiente la consideramos como lo que estamos midiendo en cierta forma o sea podemos en un tiempo T escribir entonces un vector para cada país de lo que los datos que sabemos cuánta gente confirmada cuánta recuperada cuánta falleció y cuánto está en cuarentena o en el hospital y si tenemos aún una red de N individuos que pueden ser personas o digamos también uno podría verlo de una manera más abstracta como un pueblo una ciudad o un país entero o sea cada nodo en una red ahora podría representar una ciudad entonces podemos dentro de estas sobre todas las ciudades pues calcular los promedios resulta entonces que estos promedios nos dan un vector de promedios de todos los estados o sea la X representa ahora los nueve estados para cada uno de los de los N nodos en esta red que ahora consideramos donde se propaga el virus y entonces nuestra medición podemos escribir en términos de nuestros estados X o en términos de nuestras densidades Rho en términos de las densidades Rho pues es simplemente una matriz C multiplicado por este vector Rho de las densidades y y esto pues es esta matriz C que se ve pues que al final de cuentas son cuatro vectores de renglón linealmente independientes o sea el rango de esta matriz es cuatro ahora nosotros queríamos pues ver si este modelo más o menos se puede aplicar para recuperar los datos que se reportaron para diferentes países lo hemos hecho para Alemania México obviamente estos dos porque se hizo una colaboración entre un grupo alemán mexicano y bueno también de los Estados Unidos porque en aquel momento pues eran los que más casos tenían ahora sería interesante ver el caso de la India o algo así pero bueno enfoquémonos en eso ahora para y tenemos en este modelo un montón de parámetros dos que están asociados a esas probabilidades de transición de un estado a otro si uno mira publicaciones de sistemas de salud entonces ellos como que tienen ciertos estimados de estos parámetros esto se podría tomar como una base inicial pero lo que hicimos formulamos el problema de adaptar los parámetros como un problema de optimización cuando de minimización de un problema de mínimo cuadrados generalizado porque tenemos las mediciones y lo que nos predice nuestro modelo entonces tenemos dos factores en los cuales podemos ajustar nuestro modelo un poco uno son los parámetros lo otro es el estado inicial pues hemos hecho esto y pues resulta que el modelo es capaz de recuperar relativamente bien el comportamiento que se reporta en los diferentes países aquí en el caso de Alemania se ve especialmente en esta primera fase pues se adapta bastante bien a los datos tengo que decir aquí que lo que hicimos consideramos una red arbitraria de 300 nodos en esta red como dije no necesariamente los nodos son las personas sino pueden ser ciudades y pueden ser países quienes interactúan aquí por ejemplo podría ser pues una repartición arbitraria en Alemania de toda la población alemana en 300 grupos lo mismo México y en Estados Unidos pero bueno se ve que uno puede en principio pues recuperar con este modelo a lo menos las escalas correctas de este comportamiento hay ciertos problemas como acá en México que bueno se dieron cuenta aquí que se habían olvidado un par de mil de casos que no estaban reportados antes en esta base de datos y entonces de un día para el otro aparecieron así que los datos en alguna forma pueden tener estas irregularidades en algunos casos ahora como antes pues teníamos el tema de podemos tener una simulación y sin usar más los datos que llegan cada día y podemos dejarla correr que esto fue esta imagen donde vimos los errores que no se fueron a cero o podemos tratar de incorporar cada día las nuevas mediciones y con eso adaptar automáticamente pues nuestra predicción del modelo eso se puede hacer por ejemplo también a través de un filtro de Kalman el filtro de Kalman pues al final de cuentas es un sistema que de estimación del estado de un sistema estocástico considerado que hay un cierto ruido que afecta la dinámica del sistema y que hay un cierto ruido en las mediciones o sea ciertas incertidumbres digamos y en el filtro de Kalman entonces uno dice bueno mi estado de que yo estimo con mi con mi estimador pues también al final va a tener una cierta probabilidad entonces si yo comparo el estado real con el estado estimado pues voy a tener un error y este error porque no puedo decir nada cierto puedo hablar nada más en términos de distribuciones pues este error va a tener una cierta distribución el filtro de Kalman lo que hace entonces es minimizar la covarianza de esta distribución del error y con eso asegura que uno está digamos dentro de una mínima covarianza del error de predicción con el con el modelo ¿cómo funciona? pues podemos describir de manera abstracta nuestro sistema que recién vimos así X son todos nuestros estados y son nuestras mediciones entonces podemos utilizar este modelo en un primer paso pues para obtener una predicción a base de nuestro estimado último que teníamos o sea nada más lo propagamos hacia adelante y consideramos por ahí un pequeño ruido gaussiano que podemos generar para tener una cierta distribución entonces si hacemos esto y esto es porque esto se llama un filtro de Kalman de ensambles o sea hay diferentes filtros de Kalman el de ensambles pues al final de cuentas es un poco como una simulación Montecardo donde dejamos cubrir muchas veces nuestro modelo con excitado con ruido stocástico y al final evaluamos la distribución que sale entonces hacemos esto con nuestro con todo nuestro ensamble y en base al ensamble pues podemos hacer una predicción de nuestra covarianza y podemos utilizar esta covarianza para calcular una ganancia y con esta ganancia entonces adaptamos nuestra predicción en combinación con la medición actual no sé aquí vemos que pues si este término aquí fuera uno entonces esto desvanece y solamente utilizar utilizaríamos la medición eso es un poco lo que vimos en el primer ejemplo donde dije en los puntos donde medimos directamente usamos la medición como dato y no hacemos más o sea por eso funcionó en el otro caso pero eso fue un caso determinista aquí pensamos que nuestra medición tiene un cierto error entonces no tiene caso que directamente pues imponemos la medición sino como que tenemos que medir entre lo que el modelo predice y lo que medimos porque la medición podría ser completamente equivocada entonces esto es un intermedio o sea si si ponemos aquí k igual a cero entonces recuperamos que un modelo que no utiliza la medición nueva simplemente propaga y simplemente predice en base a este modelo de ahí podemos calcular otra vez el promedio y eso lo podemos entonces comparar con los datos entonces pues aquí se ve ya sobre un tiempo más prolongado antes nada más vimos esta primera parte aquí con este digamos la primera ola en Alemania ahora se ve que con este esquema está bastante capaz de seguir los datos hasta en las digamos hasta en la segunda ola que lamentablemente no fue la más fuerte la más fuerte fue la pasada pero nosotros ahí lo paramos en los otros estados que aquí son los números confirmados aquí los recuperados esos son los que están en cuarentena y hospital se ve que a estos tres le pega bastante bien acá hay una que son los fallecidos acá hay una cierta discrepancia que probablemente también viene porque a través de la pandemia pues se aprendió mucho de cómo tratar a los enfermos se aprendió también cuáles son señales en los cuales uno tiene que ir al hospital etcétera o sea los parámetros en cierta forma nuestro modelo pues cambiaron a lo largo de este tiempo pero se ve igual a esto pues la coherencia entre lo que predice el modelo con este ajuste por el filtro de Kalman con lo que son los datos bastante buenos y bueno se pueden utilizar los otros que no son medidos pero son los estados que nosotros al pase del modelo podemos predecir por ejemplo acá son los el promedio de gente asintomática ahora es no sería correcto digamos aquí decir que eso fuera la verdad o algo así digamos es útil este modelo para ver y estudiar ciertos fenómenos y tal vez también se puede utilizar para para analizar efectos que pasa si hacemos estrategias de vacunación o usar máscaras etcétera si hacemos más test pero probablemente sería un poco mucho proclamar que este estimado de gente asintomática corresponda a la verdad no sé es un conjunto de parámetros para los cuales obtenemos predicciones en las partes que medimos parecidas muy parecidas o similares a lo que se reporta eso es todo lo que eso quiere decir para México también se ve que estos brincos que de repente hacen aquí los datos también pues es capaz de seguir muy bien el modelo mismo pues podría por mucho pasar por el medio pero no sería capaz de hacer un brinco así probablemente porque este brinco es porque no se reportaron bien antes los casos pero con este filtro de Kalman pues uno recupera hasta este problema de cierta forma entonces bueno aquí vemos cómo se pueden utilizar estos métodos un poquito que tengo un problema que no veo el reloj ok tengo que apurarme un poco más ya bueno quisiera pasar ahora pues por un problema un poco diferente que son los sistemas neuromóficos o sea sabemos y ustedes probablemente mejor que yo todavía que cuando se acoplan osciladores pues se pueden tener efectos de sincronización a este famoso ejemplo donde se ponen los metrónomos en una base movible y a través de la intercambio de energía cinética y pues finalmente sincronizan ya hemos visto estos otros fenómenos de sincronización también pues pasa en estructuras por ejemplo esto es el Millennium Bridge en Inglaterra en Londres donde cuando se inauguró toda la gente empezó a caminar sobre el puente y por la excitación digamos de la gente pues el puente se empezó a mover y como la gente se sentía insegura pues se empezó a mover al ritmo del puente y así había un fenómeno de resonancia y tenían que sacar toda la gente del puente y hay muy bonitos videos de eso en YouTube entonces en particular pues uno puede estudiar osciladores hay muy diferentes muchos diferentes modelos para osciladores el más fácil es un oscilador armónico donde el problema un poco es que pues cualquier punto inicial pues corresponde a una una trayectoria cerrada si le cambiamos la condición inicial tenemos otra trayectoria cerrada o sea tenemos siempre soluciones periódicas pero no de una amplitud fija entonces si utilizamos por ejemplo un oscilador de Hopf pues que es un oscilador no lineal pues aparece un ciclo límite que ya todas las trayectorias convergen a una oscilación con una con una amplitud creo que se dice amplitud fija o sea es un poco más útil cuando pensamos en modelos neuronales o sea los modelos neuronales son mucho más complicados pero bueno un poquito es lo más fácil digamos que representa el comportamiento así de aquí pues si uno lo mira en coordenadas polares pues vemos que la fase pues está cambiando de manera homogénea pues simplemente aumenta todo el tiempo de manera lineal el radio pues converge a uno bueno converge a la raíz de mu en este caso que es la amplitud digamos de este ciclo límite pero si solamente pensamos en la fase y ahora tomamos muchos de estos osciladores los acoplamos entonces eso es un problema que se estudió bastante desde los 60 Winfrey fue uno de los primeros que publicó acerca de eso cuando considera pues ahora una distribución de osciladores que interactúan y cada uno tiene su propia frecuencia voy a pasar más o menos rápido sobre esto porque esto es bien conocido digamos Kuramoto entonces como que lo fue analizando un poco más y estudió este sistema donde tenemos una red de osciladores acoplados cada uno con su propia frecuencia y que se acoplan con esta función de acoplamiento que es un seno si ahora pues vemos como qué pasa con las fases de todos estos osciladores pues uno puede introducir este parámetro de ordenamiento creo sería que un número complejo básicamente como representación de Euler se muestra digamos la distancia o la amplitura digamos y el ángulo de fase psi y se puede mostrar pues entonces que este es el centroide de todos los osciladores y si los osciladores se acercan en la fase pues entonces este va a ir para afuera hacia el círculo unitario y si están muy dispersos entonces como que este punto rojo se va a ir para abajo y un poquito da el ritmo digamos comunitario de todos los osciladores si vemos dos osciladores y solamente entonces se ve que el error digamos en la fase entre los dos satisface esta ecuación y de ahí vemos que pues al final de cuenta el error converge a un un valor fijo que es lo que se llama phase locking y podemos calcular la frecuencia estacionaria a la cual convergen los dos osciladores y eso es la frecuencia del consenso que en este caso T2 sería solamente pues el valor intermedio de los dos ahora pues Kuramoto y gente después lo siguió estudiando un poquito y pues pudieron entonces representar la dinámica de cada uno de los osciladores en función de esta fase comunitaria que es del coeficiente de ordenamiento y si uno ve así aquí esta es la rojo que estaba que representaba la distancia del centroide hacia el círculo unitario o sea más las osciladoras empiezan a converger en su fase empiezan a sincronizar más grandes hacia esta rojo que quiere decir que eso da un feedback una retroalimentación positiva que a su vez favorece la la sincronización entonces hay un efecto de auto organización en este sistema y uno puede seguirlo analizando por ejemplo a través de y viéndolo en función de la frecuencia promedia y bueno resulta que entonces hay una bifurcación que es un cambio de fase para decirlo así de los osciladores que todos oscilan con otras frecuencias y de repente como que empiezan a sincronizar en cierto momento o sea Strogatz fue uno de los que en este artículo lo resumió y mostró otros detalles o sea hay muchos detalles técnicos involucrados acá que son muy interesantes pero bueno no quiero entrar a este detalle nosotros pues ahora cuando estamos estudiando sistemas neuromóficos y queremos diseñar circuitos que se comportan de una manera parecida a un cerebro digamos de tal forma que hay ciertos grupos de neuronas que sincronizan pero no necesariamente todas las neuronas pues hemos estudiado un poquito el efecto de la topología de que tienen estas redes de 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 osciladores de tipo Kuramoto esto lo voy a brincar un poquito nada más de motivación de que uno pues de la de la del cerebro y de los patrones que aparecen de de sincronización a través de lugares lejanos pues lo trata de representar a través de ciertos interconexiones sobre espacios de 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 partes del cerebro que se representan entonces como como osciladores sabemos que los redes neuronales pues al final son capaces de aprender y este aprendizaje pues una parte del aprendizaje se considera en la parte de los sinapsis de los entre neuronas que tienen actividad al mismo tiempo entonces tenemos acá este factor que es que es el factor de acoplamiento pues que es dinámico por eso lo llamamos osciladores Kuramoto adaptivos hay una regla de HEP que dice que los neuronas que están activos al mismo tiempo pues que estos pues van a incrementar su su conexión eso sería el caso si uno toma aquí por ejemplo un coseno para esta gama entonces si las fases la diferencia de fases es cero pues este coseno es uno y el acoplamiento aquí sería digamos máximo esto va a crecer a un valor máximo si las fases son muy dispersas entonces como que esta se hace más chiquita lo que nosotros ahora hemos analizado un poco es cómo se pueden se pueden encontrar condiciones para que se forman clústeres entre los osciladores que que oscilan estos grupos de neuronas digamos o este grupo de osciladores oscilan todos en la misma fase pero no todos soncronizan juntos o sea que haya dos clústeres o diferentes clústeres y al final lo que se puede mostrar es que las frecuencias naturales entre los clústeres tienen que ser idénticas eso es una condición que pues estamos trabajando para ver si la podemos suavizar un poquito el número de ligas o aristas de los otros clústeres que van a un clúster tiene que ser el mismo para un clúster dado y la estabilidad de este clúster pues aumenta a medida que haya más ligas entre los neuronas del mismo clúster aquí hay un ejemplo que vemos una red que pues no va a formar estos clústeres porque el número de conexiones entre los neuronas pues no lo permite si nosotros quitamos esta conexión entonces nos queda esta red aquí y en esta red se forman dos clústeres que están sincronizados estos neuronas digamos estos osciladores naranjas se sincronizan entre sí en la fase y estos rojos también lo interesante también es que bueno con eso podemos digamos controlar el la apariencia o la emergencia de clústeres en esta red a través de controlar las ligas entre los diferentes neuronas bueno entre los diferentes osciladores y aquí pues se ven los errores en la fase si en un tiempo de 500 pues liquidamos esta esta liga pues entonces se obtiene este la formación de los dos clústeres este toroid que está aquí esto al final de cuentas es donde convergen las conexiones bueno los los valores de las interconexiones no convergen a valores estacionarios sino que tienen una oscilación casi periódica y convergen a un bueno un variante de alguna forma toroidal o sea hay dos de hecho acá el azul y el rosa que representan un poquito donde convergen los este las valores para decir de los sinapsis entre estos osciladores entonces esto estamos estudiando en un centro de investigación pues auspiciado por la por la sociedad alemana de de la ciencia pues bueno tengo todavía un poco de tiempo Tomás o cinco minutos sí ok bueno entonces me pasé demasiado en el cubo pues vamos a mirar un poquito otro problema que son sistemas descritos a través de cuestiones de rebas parciales como este catalizador y el problema acá es que lo podríamos representar con una red con un sistema de ecuaciones de rebas parciales que representan el pues la distribución del calor en las tres dimensiones del catalizador el tema es que pues hay muchos efectos a través de las cinéticas químicas de muchas sustancias que ni siquiera se miden y queremos un sistema que es capaz en tiempo real de predecir lo que es la distribución de temperatura en este catalizador entonces una idea que teníamos es representarlo a través de un grafo de ecuaciones de calor unidimensionales y utilizar pues entonces mediciones parciales que se pueden poner en ciertos puntos accesibles de este catalizador y al final de cuenta también pues nos lleva otra vez a una aproximación a través de un sistema en tiempo discreto no lineal que podemos volver a utilizar la misma idea del filtro de Kalman por ejemplo con ensambles y vemos pues que se puede recuperar las temperaturas en diferentes puntos que se midió como para verificar que la distribución de temperatura que hemos estimado es correcta o sea las dos azules corresponden de dos puntos de medición de temperatura que se utilizaron en este filtro y los verdes son los puntos de validación que no hemos utilizado en el filtro sino como que los nada más los utilizamos para ver si nuestra predicción está más o menos correcta tal vez con este ejemplo terminaría que son los microbios que al inicio había comentado y si vemos o sea esto es un balance de populaciones que nos dice cómo crecen las células a medida que hay substrato en un bioreactor entonces pues vemos aquí el término de crecimiento que corresponde en la masa de la célula como un término de transporte con una velocidad que depende de la tasa de crecimiento vemos la parte que corresponde a la división de las células y vemos la parte que corresponde a que células de tamaño mayor por división pues caen digamos al tamaño M si lo queremos ver así tenemos la dinámica del substrato en el reactor que depende de todas las células y medimos el primer momento de la distribución de densidad de masa que corresponde a la biomasa total en el reactor y podemos entonces hacer otra vez un sistema de monitoreo donde utilizamos el modelo como parte de predicción y un parte corrector donde comparamos nuestra predicción en base a nuestra distribución estimada con lo que de verdad medimos entonces se puede mostrar que si elegimos las ganancias aquí de esta parte de corrección de esta manera pues podemos obtener para valores suficientemente grandes de esta lambda b se puede demostrar pues que este estimador converge en el primer momento de la distribución que corresponde a una convergencia o una estabilidad digamos del error en el espacio l1 por r y hicimos pues una validación experimental en un bioreactor que tenemos en el departamento y aquí pues vemos la línea azul siempre indica lo que pasaría si solamente usamos el modelo como simulador y lo propagamos a través del tiempo sin usar la medición entonces al usar la medición del primer momento de la distribución con un sensor óptico pues y adaptando nuestras predicciones en cada instante del tiempo pues obtenemos lo que está en rojo acá o sea aquí se ve el substrato que no medimos los puntos bueno no medimos continuamente solamente lo tomamos como puntos de referencia medimos con un aparato para medir la distribución de tamaño de partículas la distribución del tamaño de las células que es la parte negra no sorry que es la parte roja y vemos entonces que nuestro estimador que es el negro acá pues recupera considerablemente bien la distribución del tamaño de este de estas células lo mismo se puede preguntar bueno qué tal si no utilizamos el sensor óptico que está metido en el reactor si no utilizamos el aparato que nos mide la distribución con un cierto error pero de manera no continua o sea en tiempos esporádicos cuando uno pasa digamos y toma una muestra y lo pone en el aparato podemos hacer algo similar y así hacemos un estimador híbrido para decirlo así donde tenemos otra vez el modelo que corre sobre todos los tiempos cuando no vamos a medir y en el tiempo de medición pues hacemos algo similar al filtro de Kalman pues hacemos un promedio de alguna forma con esta L con esta ganancia L con este peso entre lo que medimos y lo que digamos predecimos en base a nuestro modelo haciendo eso uno también pues puede demostrar que esto va a converger y esto hasta ahora nada más lo hemos hecho en simulación entonces vemos otra vez qué pasa si no utilizamos la medición vemos que el substrato y el substrato estimado la biomassa la biomassa estimada pues van a diferentes atractores y si utilizamos el esquema pues podemos obtener que la el error converge a una banda digamos del tamaño que depende básicamente del error de medición entonces pues se pueden utilizar estos métodos también para combinar modelos y datos que es un poco el tema pero se puede ir claro un poquito más adelante y eso es realmente donde cerrar lo último pues si lo aproximamos este sensor este aparato pues nos da sobre 400 canales los valores de la distribución o sea una resolución de 400 canales ahora podríamos de ahí obtener un modelo no lineal descrito pues también otra vez de 401 estados por ejemplo si queremos hacer un modelo en línea eso pues sería demasiado lento para hacer una especie de optimización en línea donde cada vez que medimos algo reoptimizamos para hacer un nuevo control eso es el concepto del control basado en la predicción en el modelo o sea que necesitamos algo otra vez que sea más simple para poder utilizarlo en tiempo real y ahí pues hay varias maneras de aproximar modelos pero algo que se hizo muy famoso últimamente de nuevo es la teoría de Koppman que nos dice que el modelo no lineal pues se puede sumergir digamos en un espacio infinito dimensional donde hay un operador que es el operador de Koppman que lo representa de manera que lo mapea de manera lineal y lo que se introduce para eso son los observables o sea si pensamos que nuestros observables por ejemplo serían todos nuestros estados que salen que medimos con nuestro aparato entonces podemos tratar de aproximar este operador de Koppman infinito dimensional a través de un sistema de una dimensión pequeña y una manera de hacerlo utilizando redes neuronales de bueno autoencoder no sé cómo se dice en español pero la idea es pues que hay una parte que encifra de alguna manera o codifica nuestro estado es como una transformación de estados un espacio de orden menor donde hay una relación lineal cierto o simple que propaga de un estado al próximo que sería como la aproximación de nuestro operador de Koppman que es lineal y de ahí hay un descifrado digamos que saca nuevamente el siguiente estado entonces con algo así pues se puede encontrar mediante los datos que tenemos una representación de tamaño pequeña que a la vez podemos utilizar para para control y podemos comparar ciertas propiedades del modelo como grafos de bifurcación entre lo que predice el modelo aproximado por la red neuronal y lo que predice el modelo completo y aquí pues vemos entonces lo que pasa si utilizamos esto esta red para hacer un control óptimo para llevar la biomasa a un valor fijo en la tasa de producción digamos a un valor fijo predeterminado de manera óptima o sea más que nada para dar una idea de que se pueden utilizar ahí pues los datos en combinación a los modelos que los modelos nos dicen mucho sobre el dominio y el conocimiento del sistema y cómo interactúan las diferentes partes del sistema uno con el otro y se puede utilizar pues para con los datos en combinación entonces si estoy bien ya me tengo que terminar entonces esta parte la voy a brincar lamentablemente lo siento y llego a mis conclusiones que es un poco que le quería comentar las maneras de combinar datos con modelos a través de estos filtros de Kalman estimadores o observadores como los llamamos ya que tenemos pues en sistemas complejos típicamente mucha cantidad de componentes que interactúan tenemos muchos datos a la vez que se generan y tenemos que ver cómo logramos para combinar estos datos con los modelos para monitoreo combinando conocimientos del dominio propio de este sistema que analizamos con pues métodos por ejemplo de optimización de parámetros o aprendizaje de máquinas en general para de ahí sacar sistemas que funcionan también en tiempo real entonces bueno perdón si me pasé de tiempo espero que igual hayan podido tener un poco una idea de lo que andamos haciendo muchas gracias Alexander muchas gracias por la interesante conferencia muy interesante y ya creo que hay algunas preguntas del público están en el chat normalmente como levantan sus manos o los escriben en el chat tal vez yo empiezo con una pregunta sobre el modelo de COVID en este en esa red que mostraste del modelaje si lo entendí bien todos los personas que mueren han sido antes en el hospital han considerado por lo menos escuché eso en en México que ciertamente hay una tasa de personas que no ingresaron al hospital y fallecieron en sus casas entonces la pregunta es han considerado eso y eso cambia algo aquí la fecha de QAD exacto sí bueno eso podría mejorar digamos también un poquito los estimados que se podrían obtener o sea bueno ciertamente se pueden extender aquí las posibilidades no si nosotros pues hemos considerado que la gente cuando se empeora pues va al hospital pero claro por ejemplo si el hospital también está saturado le dicen bueno no podemos hacer nada vaya a su casa cuánto cambiaría no lo puedo predecir así sí sí y no sé es una fue una parte que no me quiero a todo claro ustedes utilizan como parámetros de entrada esos datos que publica la universidad John Hopkins por ejemplo ¿cierto? sí ¿y cuántos parámetros más libres tienen en el modelo? o sea y digamos los datos que da la universidad John Hopkins básicamente solamente los números de confirmados totales de recuperados y de fallecidos en el modelo pues tenemos básicamente las probabilidades de transición qué tan probable es que si estás en el hospital que vayas a fallecer cuánto probable es que o qué tan probable es que te recuperas y estos parámetros digamos se puede por ejemplo el instituto Robert Koch tiene ahí una publicación donde ellos están estimados de cuánto tiempo una persona está en el hospital en promedio y cuánto tiempo y qué tan alta es la tasa de gente en el hospital que va a fallecer entonces de ahí pues se puede se puede calcular en principio estos parámetros a lo menos como una un valor inicial al final nosotros adaptamos los parámetros a través de minimizador numérico ¿no? Disculpe ¿Sí? ¿Tomas? Los parámetros los adaptaron por separado para cada uno de los países considerados o es un juego de parámetros No, no los adaptamos a cada país y eso un poquito para reflejar también de que pues por ejemplo no todos los países inviertan tanto en hacer test ¿no? No en todos los países las condiciones en los hospitales son iguales entonces cada país tendrá su propia tasa digamos de recuperación y de transiciones aquí ahora si me preguntaría ¿cuánto es la diferencia entre los parámetros entre un país y otro? tendría que volver a fijarme eso no lo tengo interesante creo también no sé cómo sean otros países aquí en México en el primer máximo lo que llaman la sobre muerte es decir los muertos por COVID reportados y los muertos encima de lo normal que se esperaba sin COVID la diferencia creo que era un 250 o 300 por ciento ya en la segunda en invierno y ya nada más será como un 50 por ciento entonces eso significaría prácticamente que bueno todos los que estamos aquí leímos en el periódico que había mucho más gente que se murió por pulmonía inusual o algo así atípica y que por COVID y lo otro es obviamente un diagnóstico que no es ninguno entonces era sorprendente y ese número ha bajado creo muchísimo ahora tienen lo otro que la gente tú decías los que se mueren en hospital Tomás pero aquí los que mueren en hospitales privados no los están contando no sólo los que se mueren en casa y el motivo de no contarlos es porque el estado prometió pagar los gastos de entierro para la gente que muere de que muere de COVID entre nuestros conocidos hubo alguien quien tenía una cosa muy grave y cuando a la familia se le acabó el dinero de pagar la diferencia entre el seguro y además el caso era prácticamente sin esperanzas lo pasaron a un hospital público tenía el test certificado de un buen hospital en México pero se murió no por COVID sino por una pulmonía no diagnosticado porque no habían hecho el test entonces aquí los números están muy dudosos creo que en Alemania según vi el porcentaje de sobre muertes era solo como 25 o 20% pero además lo mismo en los distintos picos entonces eso es más normal ok tenemos otras preguntas otras dudas yo tengo tal vez una más general en el principio de tu conferencia mencionado demostraste como por esa matriz de las conexiones en una red que presenta las conexiones reales y las conexiones posibles pues como estimar que son los nodos más importantes donde tenemos que medir y cuáles podemos cuáles no son tan importantes esto funciona también si esos nodos tienen un peso diferente es decir si hay nodos muy fuertes que conectan que están muy fuertemente conectados o están muy débiles no no sé también funcionaría pero entonces aparecería acá digamos en esta ecuación una dependencia de los pesos entonces como que no solamente se trata de quién tiene más conexiones sino quién tiene más conexiones pesadas se puede reformular de hecho el mismo concepto se puede usar para controlar la red también o sea si uno por ejemplo mira quiénes son los que tienen más influencia y a esto las vacunas o las aislas para que dejen de difundir el virus entonces como que funciona de la misma manera ok y esto funciona sabes si esto funciona también para no sé cómo formular mi pregunta como en mis propias investigaciones son sistemas cuánticos pero están formuladas también o se pueden representar por redes que tienen nodos que están conectados con ciertos enlaces químicos solo que la dinámica ahí es más como dinámica cuántica o si quieres decir dinámica de ondas entonces sabes y ahí también se tiene el problema que esos enlaces a priori no están tan bien conocidos no hay hay cierta incerteza si hay ahí enlaces entre esos nodos si son fuertes débiles y sabes si esos métodos también se pueden aplicar para esos sistemas y bueno no 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 tal cual no digamos porque aquí consideramos podemos poner un sensor y medir o sea para medir aquí no sé pues a lo mejor bajo un espectroscópico de rayos X o algo así podrías ver a lo mejor qué pasa aquí pero lo que se puede hacer con métodos similares digamos es tratar de estimar la red o sea si habría que ver qué tanto se puede hacer eso dependiendo de lo que estás midiendo si estás solamente midiendo propiedades digamos macroscópicas de lo que da el conjunto de todos los nudos entonces pues a lo mejor pues podría ser difícil es que pero si tienes más informaciones locales más información local tienes más fácil de hacer pero si existe el problema digamos en lugar de aquí nada más consideramos estimar el valor de los nodos si no los medimos todos pero podrías también decir si puedo estimar quién interactúa con quién es un poco un problema de parametrizabilidad del modelo pero que es relacionado con este problema de observabilidad o detectabilidad aquí formulado si veo el problema ok muchas gracias Alexander tenemos otras preguntas duras del público si eso no es el caso otra vez Alexander muchas gracias la interesante conferencia esperamos que la próxima vez en persona en Cuanavaca con gusto con mucho gusto y nos vemos la próxima semana a todos bye bye felicitaciones Alex gracias